Va a continuar la cuarentena en Caranavia hasta que el Ministerio de Salud determine que no hay riesgo de contagio y de exposición al antivirus. El ministro de Defensa manifestó que 220 uniformados, soldados y oficiales se encuentran en cuarentena a raíz del antivirus registrado en los Yungas de la Paz, donde se ejecutan trabajos de erradicación de coca excedentaria. Por ahora no en ese lugar, pero hay otros dos contingentes que siguen haciendo las tareas de erradicación, pero el contingente en el cual ha aparecido antivirus, ese sí va a ser reemplazado posteriormente, 220 aproximadamente. El ministro Zabaleta remarcó que los soldados y oficiales eran trasladados a Caranavi hasta que la Cartera de Salud informe que no existe riesgo de contagio en el sector. Por ahora de ninguno corre peligro su vida, pero sí están bajo tratamiento médico. En los Yungas, dos contingentes se mantienen realizando trabajos de erradicación de coca excedentaria.